Me siento triste, todo me duele, por dentro y fuera ya no doy más Todas las musas se me han volado y la angustia pesa una eternidad Solo sentado en el piso imploro por un puñado de felicidad Todo es pesado, turbio y sombrío desde que supe que te me vas ¡Ay Dios! Planeo todas las madrugadas dando mil vueltas sobre el colchón Buscando un gesto, frase o palabra para que cambies tu decisión Pero el insomnio no rinde fruto, sigo en pijama, son cuatro y más ¿Cuál es el punto de así calarme si ya es un hecho que teme? Dicen siempre me vas, hay vida, siempre me vas, hay amor Dicen siempre me vas, como es posible que me abandones que te echo yo Dicen siempre me vas, hay días, siempre me emociona tu voz Tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración Ya llevan días que la he pasado entre internet y televisión No me concentro y tengo el trabajo todo atrasado sobre el sillón Tan solo pienso en reconquistarte, no como nada y volví a fumar No me preocupan más mis pulmones desde que supe que teme Dicen siempre me vas, hay vida, siempre me vas, hay amor Dicen siempre me vas, como es posible que me abandones que te echo yo Dicen siempre me vas, hay días, siempre me emociona tu voz Tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración Pero tengo miedo de perderte, miedo de añorarte, miedo de no hallar un nuevo amor Para olvidarte miedo, yo tengo miedo, miedo a que todo se convierta en sueño De las mujeres que hay en mi agenda para llamar a algún viejo amor Una mitad con novio, marido, la otra mitad no sabe quién son Da mucha pena pensar que un día no muy lejano me olvidarás Y mientras tanto yo aquí sufriendo solo pensando que te me vas Dicen siempre me vas, hay vida, dicen siempre me vas, hay amor Dicen siempre me vas, como es posible que me abandones que te echo yo Dicen siempre me vas, hay días, siempre me vas, tu voz Tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración Pero tengo miedo de perderte, miedo de añorarte, miedo de no hallar un nuevo amor Para olvidarte miedo, yo tengo miedo, miedo a que todo se convierta en sueño Tengo miedo de perderte, miedo de añorarte, miedo de no hallar un nuevo amor Para olvidarte miedo, yo tengo miedo, miedo a que todo se convierta en sueño Maldito corazón, ay maldito bicho, maldito corazón, que traigo en mi pecho, maldito corazón, déjame vivir, tranquilo, excusa, tienes el desecho, maldito corazón, hay vida, 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 es toda sin amar, maldito corazón, por eso es que permitimos que nos parten de aquí para allá, de allá para acá. Hay vida, hay amor, cómo es posible que me abandones que te echo yo, hay días sin tu voz, tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración. Maldito.